Estas fueron las condiciones solicitadas puntualmente por la Alianza de Oposición de Honduras, que pidió en un comunicado firmado por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, Guillermo Valle, presidente del Partido de Innovación y Unidad, y Salvador Nasralla. La Auditoría Forense de los Servidores y del Sistema de Transmisión y Divulgación de Datos del Tribunal Supremo Electoral, cuyo fallo generó la presunción de fraude en los resultados de las votaciones para que se esclarezca de una vez todos los motivos de la interrupción de su funcionamiento durante el escrutinio de las urnas. Entregarle la presidencia a Salvador Nasralla, a quien consideran ganador de las elecciones generales de Honduras. El nombramiento de un mediador internacional con decisiones vinculantes y no solo de observación del proceso. Investigación a las violaciones de derechos humanos señaladas por Naciones Unidas. Reformas electorales, nuevo censo electoral, segunda vuelta, nuevo Tribunal Supremo Electoral y nuevo Registro Nacional de las Personas. Sanciones políticas, económicas y sociales para quien incumple a los acuerdos llegados en la mesa de diálogo. A la reunión no asistieron los representantes del Partido Libertad y Refundación, Libre, cuyo coordinador general es el expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien consideró el procedimiento como una patarata. Nasralla, quien no reconoce como tal al presidente Juan Orlando Hernández, re-elegido en los comicios generales del 26 de noviembre, aduce que el ganador fue él, pero que el Tribunal Supremo Electoral le hizo fraude para que ganara el gobernante. Recordemos que a inicios de esta semana se instaló en Tegucigalpa, con representantes de varios partidos políticos y de las Naciones Unidas, la mesa técnica que llevaría al diálogo para superar la crisis política y social de Honduras, derivada por un presunto fraude en las elecciones generales de noviembre de 2017.